¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un gameplay nuevo en nuestra consola Xbox Series X. Aquí más, aparte de que les estoy dejando un gameplay en 120 cuadros por segundo, asegúrense siempre de verificar que tienen para novatos, obviamente. Yo sé que si tú eres un super pro en Fortnite esto sobra, pero para la gente que tiene su primera consola, les recomiendo que vayan a sus opciones de pantalla y activen los 120 Hz. ¿Sale? Así yo lo jugué. Ahorita lo deje en 4 porque estoy haciendo otros juegos, pero activen los 120 para que puedan disfrutar esa modalidad. Ahora, lo que yo les voy a aconsejar también para nuevos jugadores de Fortnite o que son más casuales como yo, que no son tan metidos o no dedican tantas horas a este juego en específico, les voy a recomendar un tipo de juego que ayer probé y me gustó muchísimo. Repito, no está pensado para los que ya saben mucho del juego porque seguramente ya lo conocen, pero yo me topé con una modalidad de juego que me ayuda muchísimo a subir experiencia a los puntos y terminando un par de rondas me dio como 40 estrellas del pase de batalla, que fue buenísimo. Y aparte, bueno, ahora les voy a mostrar rápido dónde lo encontré. Déjenme lo pongo listo. Por cierto, ayer me dio un error con la instalación, se actualizó, después se borró el juego por completo y lo tuve que volver a bajar. Por eso estamos viendo la intro otra vez. No sé si a ustedes les ha pasado que en Xbox se queda pegada, se queda como trabada la función de... Espérame, espérame, creo que ni me estaban escuchando. Si me escuchan, no me escuchan. Ahí está. Les estaba diciendo que hay una función de actualización, una última actualización, en donde se queda como finalizando y nunca se quita de la barra de... Entonces no me deja actualizar otras cosas. Así me pasó ayer. Cancelé la actualización y se borró el juego por completo. Entonces lo tuve que bajar. A mí me pasó. Si te pasó a ti, nada más vuelve a lo instalar y ya está. A ver, el juego que les estoy... El modo de juego que les estoy poniendo es aquí... Espérame tantito, que se me olvidó. Es este de acá. Lo van a encontrar en juegos... En Epic, elección de Epic. Y es este Laser Tag Remix. Está muy bueno, es como en Todos contra Todos. Utilizando un tipo de pistola que tú escoges, que es como de este tipo... Es como un estilo de sniper, pero no. Sí, es como estilo sniper. Y está divertido. Está todos contra todos. Te va a ayudar mucho a practicar puntería y te va a dar un montón de puntos. Entonces, si tú, igual que yo, eres casual en Fortnite y quizá no juegas tanto el Battle normalito, esta es una buena opción para subir tu pase de batalla y dura un poquito de tiempo el juego porque son varias rondas, pero está bastante bueno. Entonces, ahí te lo recomiendo y acuérdate de activar también si tú también quieres intentar. Si tienes un monitor acá en ajustes, activarle los... Ah, bueno, en la opción de pantalla, aquí en gráficos, le activas los 120 FPS. A mí no me sale porque recuerden que ahorita les mostré que lo tengo en 60. Y listo, amigos. Pues hasta aquí dejamos... Bueno, hasta aquí dejo de hablar. Les voy a dejar entonces a continuación el gameplay y muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente video. Chao. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.